Buenas tardes, diputado presidente. Este exhorto fue presentado el día de ayer cuando estábamos todos dando nuestros posicionamientos con los lamentables hechos que se dieron en la ciudad de Cancún. Voy a dar a continuación mis motivos porque debe ser de urgente y obvia. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, de las y los compañeros diputados, amigos de los medios de comunicación y del público en general que hoy nos acompañan en este recinto legislativo y por las redes sociales. Presentamos de obvia y urgente resolución el presente punto de acuerdo con motivo de la inaceptable acción de los cuerpos de seguridad pública que intervinieron en los hechos de ayer, nueve de los presentes en la Plaza de la Reforma en el municipio de Benito Juárez, violentando los derechos humanos de las personas que se manifestaban libremente en dicho lugar. No es concebible que los cuerpos de seguridad agredan a los ciudadanos que se manifiestan para exigir justicia con motivo del deceso de una persona de un feminicidio más. Sobre todo cuando está viendo que el número de ataques violentos contra las mujeres en Quintana Roo va en aumento y que los cuerpos de seguridad no presentan los resultados satisfactorios ante la sociedad que está molesta por la inseguridad que se vive en el Estado. Desde esta anualidad tribuna reprobamos y condenamos el uso excesivo de la fuerza y la violación a los derechos humanos por parte del accionar de los cuerpos de seguridad pública y no solidarizamos con las personas que resultaron heridas. Exigimos al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, es parte de su trabajo pero no podemos ser omisos, ordenes se realizan las investigaciones necesarias para dar con los presuntos responsables que compadezcan todos y cada uno de los agentes de las instituciones de seguridad pública que estuvieron ahí presentes y que en su línea de mando tengan participación para que den testimonio de quién recibieron las órdenes para su actuar. Y así, como pongan a disposición del representante de la sociedad sus armas de fuego que portaban al momento de tan vergonzoso actuar para que se le realicen los estudios periciales correspondientes para el deslinde de las responsabilidades que hay al lugar. De igual manera, tengo que hacer un llamado a la Fiscalía que establezca estos hechos como si se tratara de alguien de su familia. Hoy veíamos en los grupos de WhatsApp, un grupo colectivo feminista de Quintana Roo deslindándose de un llamado a una manifestación el día 15 de los presentes. ¿Por qué se están deslindando? Yo me comuniqué con una de ellas y me estaba diciendo que no tienen garantías para poder manifestarse. Qué triste que en un país libre no se le pueda dar garantías, y en este caso a estos grupos, a estos colectivos, de que se manifiesten libremente. Ellas me decían que en esa manifestación hubo infiltrados, que ellas se manifestaron hasta cierto punto y que llegó gente a hacer más desmanes y las agredidas desafortunadamente fueron ellas. Hay que hacer los señalamientos, hay que hacer la investigación de fondo porque no podemos dejar que grupos de choque aprovechen las manifestaciones legales con todo el derecho que tienen para que desestabilicen el movimiento tan genuino que están haciendo aquí en el Estado. Por lo anterior, estamos convencidos de que esa legislatura de ninguna manera debe permanecer ajena y pasiva ante tan deshonroso y desagradable e indecente actuar de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos y los derechos humanos. Por lo anterior, solicito su apoyo en el presente exhorto de obvia y urgente resolución, compañeras diputadas y compañeros diputados. ¿Sería cuánto, diputado?